Venga, el juego de arrancar cebollas, ¿no? Sí, voy a decir algo, los objetivos por lo menos los había estado nombrando bien, parece que están bien, desarrollar la fuerza como habilidad básica, arrancar más. Sí, tenéis bien los objetivos motores, los objetivos de consecución y los objetivos metas. ¡Eh! Silencio, ellos tienen bien los objetivos. En general está bien, el contraste de cosas está bien, poco, los gráficos, poca cosa habéis puesto, pero bueno, también es que aquí a lo mejor teníais que haber puesto, no sé, una foto de vosotros intentando hacerlo o algo así. Ah, ¿se puede poner a foto también? Sí, podría, sí, podría, pero vuestro, pero bueno, luego para el juego si queréis, si hacéis fotos de aquí, lo podéis poner. Para, bueno, para este juego no sería en el otro, en este, si queréis poner alguno podréis hacerlo. El tiempo, ¿no habéis puesto el tiempo de, dentro de objetivos, que cumplen el objetivo? Sí, está tapado, creo. Ah, está tapado. Sí, bueno, pues ahora lo veo. Pero vaya, en general está más o menos bien y se ve claro, habéis puesto algunos aspectos claves, algunas cosas de atención y parece que el resumen está claro. Venga, empezáis y vamos rápido. El juego es duro, ¿eh? Venga, empezáis. Buenas a todos, somos Miquel, Caracas, Carracosa y yo Alejandro y nuestro juego monstruo tradicional es el arrancar cebolla. Básicamente el juego es un juego muy sencillo en el que vamos a dividir la clase en grupos de seis. Uno va a tener el rol de agricultor y cinco van a tener el rol de cebolla. Las cebollas se van a tener que poner sentadas en el suelo, agarradas por las cinturas, las lo simplificamos rápido. Y el agricultor, que seré yo, por ejemplo, tengo que tratar de arrancar todas las cebollas. No hay ningún orden, puede empezar por el primero, por el medio o por el medio o por el agarrado. Es el incentivo, entonces yo te invito, por ejemplo, el arrancarlo y él se convierte en agricultor y me va a ayudar a arrancar la tabla cebolla, ¿vale? Ese sería nuestro juego. Vamos a dividir la clase y conforme dividamos la clase empezamos, ¿vale? Venga, empezáis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Toma, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Importante! Si terminamos con las cartas de las cebollas, quizá primero empieza el agricultor, yo tengo cebolla y seguimos jugando, ¿vale? Lo repartimos rápido. ¿Qué le damos? Vale, ché. Venga, dale. ¿Qué le damos? 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 Mira, ché. Venga. Venga. Si tú vas a este... ¿Sí? Venga. Sí. Venga. Venga. aquí para verlo y tú en el tuyo individual lo ve directamente. ¿Qué te pasa? No, no, no. ¿Eh? No vale la pena. Para el otro bien porque estaba de porcelo, pero es que no... No, 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 pero que está lesionado. No, es que he hecho un ultra-trailer, entonces pues ahora... Ah, que tú eres... vale, vale. Sí, vale, ahí está. Este es mi certificado médico. ¿Cómo? Este es mi certificado médico, ¿verdad? Por eso que no estoy dando la valla. No, no, ya. Aquí hemos tenido campeones del mundo y todo eso, que por no hacer las prácticas han suspendido. ¿Sí? Sí, lo hemos tenido. Sí, lo hemos tenido. Es solo hoy, ¿sabes? ¿Eh? Es solo hoy. Por favor, hace que lo puedo. No, no, pero vaya. Están grosa, verlo. Por lo menos me lo dices que pasaría algo. Ah, sí, sí, lo siento. Sí, lo siento. ¡Varalí. ¡Varalí! ¡Este rato! ¡Varalí! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te van a ver la celda? ¡Ah, hostia! El postre individual, los espectros lo vas a valorar, ¿verdad? Pero, ¿ya lo has valorado o todavía más a ver? Te voy a valorar. Sí, sí, sí. Pero ponía en el blog, me sorprendió por lo menos que, o sea, para el día 7 hoy era solo el igual. Sí. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¡Dickreción! ¡Aaron, ¡dickles! ¡Carina, mina! ¡Dickles, check! ¡Aplausos! Me queda un 30 segundos más o menos, sí, sí. Vale chicos, le damos la última. Vamos. Ah, tiene 15, 40, no queda 25 segundos más. ¡Ah! ¿ because? ¡Uh! Ah, ah! ¿acodemos la canto?! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Apú, pú, 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 pú. ¡Vamos! 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 Este ha sido nuestro juego. Espero que os haya gustado. Como podéis ver, es un juego para hacer dinámica de cooperación y oposición y al mismo tiempo para incluir los calentamientos y desarrollamos las fuerzas de una manera muy fácil y divertida. Esperamos que os haya gustado y nada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!